Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Nunca había sentido algo así, la vida me mantuvo siempre en paz. Llegaste a abrir las puertas del dolor y a regalarme soledad. Tu piel envenenó mi corazón, dejándome en completa oscuridad. Y así en lugar de olvidarte yo, te fui queriendo mucho más. Y ahora que estás aquí, ¿cómo puedes tú quedarte ahí viéndome sufrir? ¿Cómo debo hacer para olvidarte y borrar tu nombre? Y borrar tu nombre de mí Y borrar tu nombre de mí Lo supe en el momento en que te vi Quererte iba a dolerme de verdad Pero volví a mirarte y comprendí Yo te vi y te lo digo Que iría contigo Que iría contigo hasta el final Y ahora que estás aquí ¿Cómo puedes tú quedarte ahí viéndome sufrir? ¿Cómo debo hacer para olvidarte y borrar tu nombre de mí? De mí De mí De mí De mí De mí Intenté olvidarme No pensarte más Me dolió Entregarme Como nunca Lo hice Como nunca Jamás Imagina que vives sin miedo A tomar el riesgo de explorar la vida No tienes nada No tienes nada Que perder Sin miedo a estar viva en este mundo Y sin miedo a morir Imagínate que amas a tu cuerpo tal y como es Saber que eres perfecta justo así Como eres tú ¡Ey! ¡Qué maravilla, muchachos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! ¡Hola, hola! O sea... ¿Ya viste a dónde le llego ya? ¡Ay, ya! ¡Ay! Bueno, yo estoy igual ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¡Buenos días! Oigan, me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros La verdad es que qué sabrosa, qué sabrosa Es la salsa Y cuando tiene sabor mexicano más, ¿no? Por supuesto, por supuesto Pues aquí mira la Nelson Candela 100% mexicanos Oye, pero además fíjate ya Estábamos platicando hace un ratito Antes de que arrancara aquí el numerazo Y me contaban que ellos son de extracción meramente O sea, de escuelita Todos son músicos profesionales Y pasaron por la típica de déjenos su foto Nosotros le hablamos Como le quedó con mucho gusto El año que entra Y por fin, esta vez, firmaron contrato Con una compañía disquera Y deben estar, pero de ahí Sí, estamos echando de brincos de felicidad Acabamos de firmar con Sony Music Precisamente ¡Wow! ¡Felicidades! Este tema que acabamos de escuchar A mediados de febrero Va a salir en un acoplado Que se llama Grandes Éxitos Ahora en Salsa En donde vamos a compartir créditos Con Dani y Daniel ¡Wow! Con Álvaro Ricardo Entonces, este... Pues nosotros hay como los salseros mexicanos Y súper contentos por este tema ¿Qué dijo Mario Dom cuando yo este arreglo? Pues... Pues la verdad yo me imagino que le gustó mucho La verdad O sea, no saben que ha dicho todavía La verdad La verdad no hemos hablado todavía La imaginación es lo chido de la creatividad Pues yo creo que le va a gustar mucho Y este... Y si no le gusta, pues... Pues ni modo De todos modos Y si no, pues cuí cuí, porque ya está hecho No, 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 de hecho, de hecho Yo hablé con él antes ¡Ay! Te platico Yo grabé el tema original En el tema de Camila Yo tuve la fortuna Mario Dom me invitó Yo soy el que graba las percusiones Y los instrumentos prehispánicos En el tema original de Camila ¡Wow! Y este... Y bueno, yo antes, obviamente Antes de hacer el tema Le mandé la propuesta A ver si le gustaría Que su tema se hiciera en salsa Le encantó la idea Se la mandé ya hecha Cuando la grabamos y todo Se la mandé ya hecha Él ahorita está muy ocupado Me dice Pablo, Pablo Hurtado El guitarrista me dice Que está muy ocupado Haciendo los nuevos temas Y que anda en un lugar desaparecido Que no podemos decir Lejos Lejos Pero bueno, tuve respuesta De Pablo Hurtado Del guitarrista de Camila Y le encantó el tema Sería padrísimo que cantaran, ¿no? Con ustedes ¡Wow! La verdad que sí Sería padrísimo Oye, pues qué maravilla ¿Y se van a presentar prontito O me equivoco? Mira, vienen unas presentaciones Bueno, van a ser en el estado de Veracruz Allá por Martínez de la Torre Por Córdoba Viene un evento en marzo Que es un evento muy importante De salsa Que se llama Vive los Salseros Donde vamos a estar nosotros ahí Participando Con más orquestas mexicanas Y vienen cosas Que más adelante En nuestra página de Facebook Las estaremos anunciando ¡Bravo! La Nelson Caldela Muchas gracias Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo Dándole click a estos videos ¡Gracias! ¡Gracias!